A raíz de la riqueza del jueves, en el preventivo de la zona 18, donde se localizaron armas de fuego, municiones, granadas y decenas de objetos más cuya tendencia en el interior de un centro de privación de libertades ilegal, la Policía Nacional Civil refuerza los anillos de seguridad para evitar el ingreso de los ilícitos y buscar personas con órdenes de captura vigentes. Así lo detalló Jorge Aguilar Chinchía, portavoz de la institución policial. La Policía Nacional Civil ha realizado estas requisas en dos centros carcelarios el día de ayer en el departamento de Escuintla y en el sector 11, zona 18, del centro preventivo de Guarabarones. Tomamos en cuenta que el día de ayer se ha localizado armas de fuego, cinco armas, granadas, objetos que son explosivos de fabricación artesanal, objetos dulce cortantes, más de 60 teléfonos celulares. Fínicamente son utilizados para realizar actos ilegales. Un teléfono dentro de un centro carcelario no es para llamar a una familia, no es para llamar a su familiar, es para llamar y realizar extorsiones. Hoy la Policía Nacional Civil continúa con este tipo de operatividad en distintos sectores, se ha fortalecido la seguridad ciudadana a los alrededores de los centros cartelarios donde se están realizando distintos operativos de identificación de personas, de verificar que no tengan órdenes de aprehensión o situaciones que tengan similares. Las acciones continúan por parte de la policía en la operatividad y de acuerdo a la solicitud del sistema penitenciario se estarán realizando otro tipo de acciones, pero eso es de acuerdo a la solicitud del sistema penitenciario, por el momento la policía continúa realizando operativos en los alrededores de los centros carcelarios. Se han realizado más anillos de seguridad, se está coordinando con otras instituciones también para que este trabajo sea efectivo al momento de poder venir y ubicar a personas que tengan órdenes de aprehensión o que intenten ingresar algo ilegal a los centros carcelarios. ¿Qué es lo que más han detenido? Droga, o droga específicamente. Gracias. 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 Gracias.